Varios kilómetros andados recorridos, varias tranjeras que atravesar, pensando quizás desde el étero de la radio, quizás comprendas lo que te quiero contar. Por el rosado sol del nuevo día, las polvorientas calles que me ven pasar, llevando en seis cuerdas destempladas mis sentidos y la palabra que a vos me quiere nombrar. Quiero contarte que aquí muchos hacemos patria, que el día a día pasa y muere siempre igual, que hay ranchos pobres que hasta el techo se ha volado, que en lo sembrado se cosecha y se va, y se va. Veo pibes morir sin haber vivido, el rancherío tiene tanto que contar, El enemigo más implacable es el tiempo, y no entendemos que es necesario cambiar. Veo tanta pobreza y me pregunto si Dios lo sabe, ¿Por qué permite que un hijo sufra así? Si despatriamos tierras, ríos y ciudades, y hasta copiamos su manera de pensar, de pensar. Allá a lo lejos de vos depende que me escuchen, sin mi ladrido lleva el grito popular, del gaucho que lucha por un país desde sus tierras, por el que muchos dieron su vida y su honor. Entonces, amigos, lo que llevo en mis cantares, el grito mudo me hundió al ser torturado, el mismo que abrazara, cabral, geachino y fabadoro, con la esperanza de que un día iba a cambiar, que va a cambiar, que va a cambiar. Quiero contarte que aquí muchos hacemos patria, que el día a día nace y muere siempre igual, que hay ranchos pobres que hasta el techo se ha volado, que en los sembrados se cosecha y se va, y se va, y se va, y se va. ¡Gracias!